hola hola chicas bienvenidas al canal para los que no me conocen yo soy Isa soy de Colombia muchas gracias por haberle dado play a este vídeo bueno chicas miren aquí les traigo unos pocos clips del 31 de diciembre de cómo la pasamos y aquí en la parte de adentro de la casa colocamos el comedor aquí en la salita aquí está la esposa de mi hijo junto con sus dos hijas y mi mamá y les voy a mostrar lo que cenamos el 31 cenamos pues más o menos temprano mi hija hizo una ensalada deliciosa en su casa y la trajo para acá yo aquí hice un consomé que me quedó súper delicioso y chicas pues obviamente yaquitas que me quedaron que no me quedaron sino que aparte 10 para la cena de nosotros y el resto pues si se vendió gracias al señor y bueno chicas aquí mi marido dijo que él comía más tardecito entonces los niños comieron fue ensalada con pancito tajado y gaseosa y nosotros sí por supuesto completo pues la yaca la ensalada consomé y gaseosita y pan aquí están los vecinos de al lado que son los que le ponen el ambiente al barrio estas horas eran más o menos las 9 10 de la noche ya aquí ya empezó un poquito más pues a llenarse la lo que es el barrio la cuadra como llamamos aquí y bueno ya habíamos cenado estábamos esperando que es que partiera el año pues para darnos el feliz año mi hija y yo nos tomamos unas cervecitas mi hijo no toma mi marido tampoco los 31 de diciembre no toma yo me tomé unos dos o tres vasitos de cerveza mi hija así se tomó varios y entró en ambiente bailó y obviamente pues las hijas de la esposa de mi hijo tampoco pues toman todavía son chicas hay una que tiene 19 la otra niña tiene 14 entonces ellas no tampoco consumen bebidas alcohólicas y bueno chicas aquí estábamos ya afuerita compartimos momentos muy muy bonitos en la noche del 31 de diciembre la pasamos en familia unidos como tiene que ser y de verdad la pasamos súper bien aquí es nuestro arbolito ya hemos recogido platos todo el pesebre 21 bendito es el señor pues la pasamos muy muy bien junto con pues todo lo que somos el clan familiar aquí los vecinos ya estaban preparados chicas para ya colocar el año viejo y aquí lo están colocando aquí no es el vecino el señor isidro ya estaba colocando aquí una cosita que se llama yo no sabía que se llamaba torta la llaman torta y tiene un pues la prenden y tiene bastante fuegos artificiales ahorita la van a ustedes a ver chicas y bueno ya aquí la gente se estaba preparando para la quema del año viejo ya se estaba preparando también para para colocar los vecinos un una recámara una recámara que también es como especie de juego artificiales suena durísimo durísimo y ya aquí mi hijo nos estaba diciendo que no fuéramos para la parte de arriba que perfectamente podíamos ver muy muy bien los juegos artificiales podíamos ver también la quema de la recámara que esta vez la recámara no fue muy larga fue más o menos corta pero igual manera suena durísimo durísimo pero súper fuerte chicas ya que los vecinos estaban ya muy entusiasmados de verdad que si la pasamos súper bien chicas miren aquí se ve ya cuando prendieron lo que se llama en la torta y ella pues solita sube pues bota los fuegos artificiales que fueron bastante bastante duró un rato esto quemándose y pues si la pasamos como les dije chicas la pasamos muy muy bien y compartimos todos junto con los vecinos y fue realmente una noche de 31 muy muy amena sobre todo chicas dándole gracias a dios porque este año se terminó de muy buena manera para todos y de y también pues pidiéndole mucho al señor que el próximo año ya pues ya entró en nuestras vidas pues que sea un año muy muy bendecido para todos lleno de éxito de prosperidad de trabajo pero sobre todo chicas de salud para todas las personas pues del barrio para todas las personas que son miembros de cada una de las familias que habitamos en este bonito sector de de cúcuta que que es mi ciudad y obviamente pues a las personas que están lejos de nosotros a nuestros amigos conocidos a todos deseándoles desde aquí pues un feliz año 2023 lleno de muchísimas bendiciones de mucha prosperidad y chicas sobre todo vuelvo y les digo de salud aquí ya estábamos yendo para la parte de arriba aquí el que creo que grabó este clip fue mi hija ya estábamos los niños y todo íbamos para la parte de arriba para mirar de ahí pues la quema tanto del año viejo como de la recámara yo ya se la voy a mostrar ahí sigue saliendo de lo que llaman la torta sigue saliendo los fuegos artificiales que de verdad disfrutamos muchísimo 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 yo chicas no soy mucho de pólvora me da un poquito de miedo y también pienso mucho en los animalitos por lo menos mis tres gaticos los coloqué cada gatico en la en las piezas en los cuartos cerré las cerré las cuartos para que ellos no no sintieran pues muy cerca la pólvora cerré de los cuartos y los pajaritos también los coloqué en el baño y también cerré la puerta del baño pues para que ellos no se sintieran como tan afectados precisamente por el ruido por la pólvora porque yo sé que de verdad yo les afecta bastante pero en sí en sí pues la pólvora de verdad uno disfruta muchísimo de verde pues de de ver tan tan bonito los fuegos de verdad artificiales ya aquí vienen chicas uno de nuestros vecinos que es el hijo del señor isidro que son los que vienen aquí al ladito que son los que le ponen el super ambiente a esta cuadra de este barrio porque ellos son muy fiesteros y eso pues es algo bien bonito nos sentimos muy bien con ellos como vecinos y aquí él estaba colocando la recámara que ya ahorita ustedes van a ver que suena súper súper duro y aquí pues siguen siguen este es otro clic chicas pues de igual manera pues aquí les estoy mostrando lo que llaman la torta que es lo que lo que ustedes están viendo ahí que son pues varios fueguitos artificiales que de verdad me parecieron súper súper bonitos ellos no suenan muy muy duro pero lo que sí suena duro chicas es la recámara que ustedes ya pues yo yo no la grabé yo no grabé esos clips los grabaron fue mi hijo mi hija y mi marido yo sí me dio como un poquito de miedo acercarme mucho y grabar ellos y mi marido también fue el que grabó este y yo le dije que pues por favor me la pasara para yo poder hacer un videíto mostrarle a ustedes lo que nosotros vivimos ese 31 de diciembre que fue de verdad un 31 muy muy bendecido un 31 donde no nos faltó pues nuestra cenita y chicas yo siempre digo que así sea no importa un pancito con jamón y una gaseosa o un un consomecito lo que sea que se consume el 31 de diciembre pero en familia dándole gracias a dios por los alimentos sea cual sea que él ponga en nuestra mesa y de verdad sobre todo agradeciéndole muchísimo a él por sus bendiciones por tantas cosas buenas que él nos trajo el año que está pasando y el año que pues ya estamos viviendo actualmente entonces bueno chicas aquí ya estamos en la parte de arriba y pues aquí ya estábamos a punto de ver cómo se quemaba la recámara aquí está mi mamá aquí está mi niño cristian aquí está mi niña maría alejandra por aquí el que estaba grabando esto era mi señor marido aquí está pues su perdón mi hijo junto con su familia sus dos hijas su esposa por aquí estaba yo con un plático de lenteja cruda dándole a cada uno de los miembros de mi familia un poquito de lenteja para que se metieran en los bolsillos porque creo que es un agüero que desde hace muchos muchos años este agüero yo lo aprendí me acuerdo mucho de mi suegra ella siempre antes de la medianoche nos daba a todos los que estábamos en ese momento compartiendo el ese 31 de diciembre en la casa de mis suegros a todos que éramos de por sí muchísimos muchísimos porque la familia de marido muy muy grande y a todos nos daba lenteja para que nos metiéramos en los bolsillos yo eso lo aprendí de ella ella decía que era para que no nos faltara nunca el alimento de nuestras mesas en nuestras vidas entonces así pues lo he hecho pues lo he hecho casi siempre casi siempre sí lo he hecho lo de las lentejitas y bueno chicas aquí ya estábamos súper emocionados esperando la quema de la recámara que me está dando un poquito de susto porque yo sé que suena súper súper duro y bueno y aquí creo que el último que le di a la lenteja para que se colocara en sus bolsillos fue fue a mi señor marido por aquí me puse no yo estaba en la parte de allá este es el que estaba grabando está estos clips era él y bueno ya aquí empezó a quemarse desde la parte de abajo el año pasado les cuento chicas que la recámara fue súper larga desde esquina prácticamente a esquina y esas y esta cuadra es una de las cuadras más largas del barrio y el año pasado la recámara fue gigante este año no fue tanta pero sí de igual manera miren como se como se interrumpó un poquito como la imagen del celular porque de verdad sonó súper duro súper súper duro y ahí a lo último pues estaba conectado a al año viejo y ahí explotó y de verdad chicas que súper duro aquí está un poquito asustada porque el año pasado pues no estuvo aquí en la casa con nosotros estuvo temprano pero se fue y no partimos el año aquí entonces sí sí estaban un poquito asustados porque de verdad suena súper duro igualmente el año viejo también le metieron bastante pólvora y también sonó súper súper duro aquí ya todos pues estábamos viendo como como se quemaba ya tanto la recámara como la como el año viejo y bueno chicas de verdad que que sí disfrutamos mucho como les dije este ese 31 de diciembre la pasamos muy bien y yo chicas de verdad que sí temprano hice una una oración y temprano pues hice mi oracióncito mi oracióncita del 31 de diciembre que es pues yo siempre le pido al señor de los milagros para que todo nos salga muy bien para que el año que entra entre lleno de muchísimas cosas buenas yo siempre durante varios años le pedido que me ayude muchísimo con mi canal que quiero seguir creciendo que quiero seguir llegando a mucho más gente que quiero seguir pues ganando ese dinerito que tanto que tanto yo anhelo todo todos los meses que me ayude a tener mucha creatividad que me ayuda a tener mucha inteligencia para grabar vídeos que a ustedes por supuesto mis suscriptoras les guste y también pues agradeciéndole a dios por cada una de ustedes por cada persona que llega a mi canal que me apoya que me alienta que me anima que me manda bendiciones que me manda saludos que siempre desea lo mejor para mí para mi familia y miren chicas aquí también se veía un poquito ahí de la iglesia aquí mi marido alcanzó a grabar también el resto de polvorada como llamamos aquí de la ciudad que en todas partes pues obviamente es un gran fuego es un gran plaza de fuegos artificiales los 31 de diciembre creo que no solamente en mi ciudad sino en toda colombia y aquí nos estábamos dando el feliz año chicas de verdad que sí deseándoles a todos a todos salud bienestar muchísimo trabajo muchísimos éxitos muchísima salud que no nos falte el alimento en nuestras mesas que no nos falte ningún miembro de nuestra familia porque eso es lo que uno es siempre le piden a él que no que no nos vaya a faltar ningún miembro de nuestra familia porque de verdad que eso es eso es algo que no que no que no está en nuestras mentes pero que definitivamente pues a todos nos pasa a todos nos tiene que pasar pero que de verdad uno siempre le pide a él que ningún miembro de nuestra familia falte porque yo creo que eso es de los dolores más grandes que nosotros los seres humanos pasamos desafortunadamente y bueno yo siempre le pido a él que 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 mantenga todos los miembros de mi familia mis hijos mis nietos mi nuera mi yerno que en este momento pues no pudo estar con nosotros con muchísima salud con muchísimo bienestar que siempre nos mantenga unidos que no haya ninguna discordia ningún problema porque yo creo que eso a cualquier familia pues lo pone mal entonces bueno chicas muchísimas gracias ya esto es lo último de de este vídeo que quise pues mostrarles juntar todos los clics poderles mostrar y poder armar este videíto para que ustedes pues también sean parte de este de este 31 de diciembre con nosotros muchísimas gracias chicas de verdad que sí les deseo a todos un feliz un feliz año este vídeo pues ya sería como más o menos el 7 o el 8 de enero que lo estoy lo estaré lo estaré subiendo ustedes lo estarán viendo más o menos desde esa fecha y bueno chicas muchísimas gracias a continuación les voy a mostrar unas foticos que nos tomamos también aquí pues todos en la casa todos reunidos como familia cenando dándole gracias a dios compartiendo con cada uno de los miembros de mi de mi clan de mi clan familiar chicas y bueno les cuento que aquí ese día todos todos se quedaron a dormir todos se quedaron a dormir ahí nos acomodamos como pudimos chicas gracias a dios al otro día pues ya mi hijo se fue un poquito tardecito lo mismo mi hija pero de verdad la pasamos muy bien al otro día pues nos levantamos a comer a seguir disfrutando pues de la compañía de todos nosotros juntos y bueno agradeciéndole también a dios por ese primero de enero con muchas bendiciones con salud con bienestar y sobre todo pues chicas agradeciéndole a todas ustedes por estar aquí